¡Que habla! ¡Que habla! ¡Que habla! ¡Que habla! ¡Que habla! ¡España, unida! ¡Mamá será vencida! ¡España, unida! ¡Mamá será vencida! Estoy defendiendo un trozo del territorio de España que nos lo quieren arrebatar los catalanes, haciendo su república. ¡No nos señalan, Nataluña es España! Yo creo que la violencia está subiendo cada día, cada noche que pasa, sobre todo porque desde el gobierno no se está tomando ninguna medida excepcional. Entonces ellos piensan que pueden hacer delinquir de forma libre sin tener ninguna consecuencia. ¡Es la guerra de la tierra! ¡Es la guerra de la tierra! ¡Es la guerra de la tierra! ¡Atención, atención! ¡Es habla la policía! ¡Marxin de aquí a este espacio! ¡Deixin espacio entre las buenas manifestaciones! ¡Atención, atención! ¡Es habla la policía! ¡Marxin de aquí a este espacio! ¡Deixin espacio entre las buenas manifestaciones! ¡No nos señalan, ni número de las buenas manifestaciones! ¡Vozcas! ¡Y antes! ¡Es lo que eres! ¡Y antes! ¡Y antes! ¡Es son! ¡Y antes! 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 ¡Viva la bestia! 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 ¡Viva la bestia!